Y así tuvimos que reparar todo Hay que firmar para ver que pasa Tuvimos que reparar todo Tu saldito Tu saldito Tu tuvimos que reparar todo Maricón Esa boda sería mejor quemarlo Pero todo está nuevo O la única sabes que podría hacer De repente este Incienso Ni mirra No, cuando le pones incienso Si se calma Ya está tranquila Después vuelve a empezar La jata La jata no sé Yo no dormía ahí adentro Pero la cabina sigue así